Música Atlántico, un departamento conectado 100% por fibra óptica. Logramos algo insólito que fue la inversión de más de 8 mil millones de pesos en un gran proceso de construcción de una red de fibra óptica que cubre más de 500 kilómetros de fibra óptica en todo el departamento. Música 287 sedes educativas conectadas a internet de banda ancha y algunas con sistema de vigilancia IP. Música 13 municipios ya usan el sistema Atlantis. Música Para la Alcaldía de Baranú es muy importante tener un software que esté en el Bajo Ambiente Web porque le permite conocer en tiempo real toda su parte contable, la parte de recaudo, la parte de almacén, de contratación. Música 60 jóvenes se graduaron en el diplomado en medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Me pareció muy bacano aprender cosas nuevas para ponerlo en práctica en todo esto que es la educación, ya que el colegio es pedagógico, una escuela normal pedagógica, y me sirve para aplicarlo también en mis clases como maestro. Música Como gobernantes tenemos la obligación de promover que nuestros jóvenes sean educados teniendo acceso a las últimas tecnologías, para que no haya distancias, para que no haya diferencias. La verdadera brecha está en una educación que tenga como base fundamental las tecnologías más avanzadas y modernas. Música Atlántico vive digital. Música Música Música